Así es, a pesar del día agobiante que vivimos, mucha gente, esto habla de importancia del acto, trascendente, bueno, la gente participa y nosotros proponemos un consejo abierto, que la gente participe, con lo cual espejo esto, que ojalá que no haya habido exceso y que todo haya salido bien, pero creo que todo fue en un marco de respeto, más allá que hubo hinchada, que también le da un color distinto. Es lo que esperan desde el nuevo cuerpo deliberativo, teniendo en cuenta que el color político a nivel nacional ha cambiado con respecto al primer periodo que le tocó como concejal. Uno se enfoca en la ciudad que vive, uno nació acá, iba a morir acá, por lo cual el tema de la presidencia de la Nación me interesó mucho como ciudadano de Concepción, pero no como concejal en sí mismo, creo que el trabajo va a ser igual, va a ser mucho trabajo, mucho compromiso, enfocado en las necesidades de la gente de Concepción y convivir, creo que hoy se impone esa obligación en todos los niveles, creo que a nivel nacional también van a tener que convivir porque fue una legión muy rendida, en la provincia igual, donde hubo participantes de todos lados, y acá igual, creo que el desafío de Argentina, de Concepción y de Tucumán es convivir los representantes del pueblo en un marco de respeto y poniendo a la ciudad, al país y a la provincia por encima de cualquier línea partidaria. Concejal, la gente cree que con un gobierno nacional y provincial ajeno al partido de Concepción, los recursos no van a ser los mismos para obras. Vamos a confiar de que no sea así, creo que es cuestión de gestionar, a partir de mañana tendremos, junto al señor Intendente, estar muy cerca de las autoridades provinciales, reclamar lo que por derecho nos corresponde, el derecho de coparticipación, y bueno, creo que si la gente conoce nuestro accionar, si somos transparentes, creo que ningún gobierno se puede negar a darle a lo que a una ciudad le corresponde por derecho cuando la gente se expresa. Creo que la idea es que la gente sepa todo lo que le corresponde a Concepción y que de esa manera pueda también saber qué es lo que viene, porque hoy vemos en Concepción donde se ven obras, donde se ven crecimiento y no podemos frenar ese crecimiento por rivalidades políticas. Confío en que se han superado las rivalidades y al poco tiempo podamos tener todos los fondos acá en Concepción para seguir trabajando por esta gran ciudad. ¿Se estudia la posibilidad, en diciembre termina el pacto social, de que la ciudad de Concepción salga del pacto? Es una posibilidad, porque en Concepción no tiene lo que por derecho le corresponde de impuestos provinciales, sobre todas las cosas. No tiene otra alternativa que salir y empezar a recibir por goteo todos los impuestos nacionales, provinciales y recaudar los municipales para poder afrontar todas sus obligaciones. Creo que estamos ante un gran desafío, tenemos un gran desafío todos los concejales junto al señor intendente para trabajar y para gestionar todo lo que a Concepción le corresponde.